Bienvenidos a todos, muchas gracias a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Begrano que organiza con nosotros el programa de medios de comunicación y democracia de la Fundación Córdoba de Nauwer y el Club Político Argentino y nos brinda sus lindas instalaciones para tratar este tema sobre la calidad institucional en los medios públicos de comunicación, meritocracia, transparencia y pluralismo. Bueno, especialmente muchas gracias a Néstor Claucero, a Norma Morandini, a Enocha Guiaria, a Alberto Berens que van a ser los expositores, cada uno de ellos van a exponer unos 20 minutos como máximo para tener al final unos 20 minutos para preguntas. Y bueno, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Begrano que le agradecemos especialmente por su hospitalidad, es el que va a moderar la actividad. También, bueno, queremos agradecer los apoyos institucionales que tuvimos del Centro de Investigaciones Políticas, acá está Marco Novaro, de Plataforma Democrática, que es una red de institutos de América Latina y a Ciudadanía y Democracia. Yo simplemente quiero, el interés nuestro en este tema es, porque Cagal trabaja una de sus áreas vinculada a la gobernabilidad democrática y las propuestas de política pública que favorecen al progreso económico, social e institucional. Entonces, hacemos mucho hincapié en que la administración pública sea meritocrática, transparente. Hay dos cuestiones que ponemos como relevancia, una es la idoneidad y otra es, que no se menciona tanto, es la igualdad de la ley, que el Estado no sea un botín para los que gobiernan en ese momento. Y esto es para nación, provincia y municipios. Entonces, hicimos una encuesta, hacemos una encuesta a legisladores que se llama Barómetro Legislativo, fue sobre la Agenda Económica e Institucional Argentina 2010-2011, a legisladores que integran comisiones de presupuesto y hacienda y sectores productivos, porque imagínense, son, digamos, una gran cantidad, como 330 legisladores nacionales, 329. Entonces, tomamos a los que tienen que decidir sobre estos temas. Y una de las preguntas fue precisamente sobre los organismos estatales, si tenían que ser designados por concursos de antecedente y oposición. No inventamos nada, esto es lo que se hace en los países serios de verdad, y en algunos casos los tenemos como acá al lado, en Chile, en la época del Agos, según la ley que se llama el nuevo trato, donde toda la alta dirección pública se designa por concurso de carácter técnico, ¿no? Entonces preguntábamos por el Banco Central, la AFIP, el PAM, el ANSES, la ONCA, los medios públicos, los entes reguladores de servicios públicos, y bueno, la verdad que las respuestas respondieron 45 legisladores nacionales, es un 15% de los miembros del Congreso, la mayoría son de la oposición, con lo cual alguien puede decir, bueno, no es muy representativo, mi respuesta es, bueno, por lo menos sabemos lo que piensa la oposición, así que algo bueno tiene. Y ahí entre los que responden que todos los organismos deben ser designados de esta manera, hay un 40% y después algunos señalan organismos puntuales, ¿no? Entonces uno suma los que dicen que todos los organismos deben ser designados de esta manera, más los que se refieren a algunos casos puntuales, como el de los medios públicos, el 70% responde de esta forma. Entonces, bueno, creo que hay lugares, como para empezar, con estas prácticas de meritocracia, de transparencia, y sobre todo de que todas las personas que están capacitadas no necesiten de un padrino político para acceder a un cargo público, teniendo en cuenta algo muy importante que al Estado lo financiamos todos, ¿no? Si alguien en su empresa o en su institución privada quiere tener otra forma de, digamos, designar a quienes trabajan, bueno, le rendirá cuentas a los que lo financian. Pero en el caso del Estado, bueno, los financiamos todos, yo creo que un país en serio requiere que tengamos una administración pública profesional y transparente y hasta los cargos menos relevantes que no necesariamente para tener el teléfono o distintas cuestiones haya que tener un contacto, digamos, en la política, que nunca van a ver en los diarios ni Clarín, ni La Nación, ni Tiempo Argentino o cualquiera, un aviso que diga, se solicita, se busca a alguien, la recepcionista del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, toda la gente que entra en la mayoría de los casos es porque alguien desde adentro, desde algún lugar, lo designe. Y creo que esto quiebra la igualdad ante la ley porque genera un privilegio y digo, ¿no? Es a todos los niveles. En el caso de los medios públicos vamos a hablar a nivel nacional, pero también podemos decir lo mismo de la ciudad, ¿no? El Radio Ciudad no se designa por concurso su director y el canal, no sé cómo se llama, tampoco. Y lo mismo podemos decir de las agencias, digamos, estamos hablando de medios públicos de TELAN, de Canal 7, y me estoy olvidando de la radio nacional, que tiene sus responsabilidades en el interior. Así que, bueno, este es el tema que queremos tratar y más en un año electoral, donde imagínense que si el medio público, en vez de ser un servicio informativo que llegue a todo el país y que brinde contenido que supuestamente no es rentable, entonces eso no lo van a evitar los privados, que era la idea, ¿no? De tener medios públicos para, además de cumplir las actividades del gobierno, en un año electoral usar, digamos, los medios públicos como herramientas de propaganda, también quiebra bastante el Estado de Derecho, porque al oficialismo, y esto en cada nivel también de gobierno, sin distinción política, le da una ventaja con los que son opositores, y de alguna manera todos los que pagamos impuestos estamos financiando la propaganda política que hacen los respectivos gobiernos con los recursos nuestros. Así que, bueno, creemos que es un tema importante para debatir, aunque uno diría en un país en serio, responder a la pregunta si los medios públicos o en comunicación tienen que ser un servicio de información estatal o una herramienta de propaganda política, creo que se responde por sí sola. Bueno, creo que en el Estado de la democracia de nuestro país hoy creo que merece debatirse, o por lo menos más que debatirse, merece fijar posición y hablar de este tema. Así que le voy a hacer la palabra a Guillermo Genda, el Club Político Argentino, para que también participe en esta apertura, y luego vamos con Fernando La Borda y los expositores, que son los que realmente saben de este tema. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Queremos agradecer el particular a cada quien nos haya invitado a participar en este evento. Entendemos que el tema que está planteado aquí nos interpela sobre una cuestión clave de la democracia moderna, que son los medios de comunicación, en particular los medios públicos de comunicación. Esta cuestión en el caso argentino y en un contexto más amplio nos plantea interrogantes e interpretaciones sobre la importancia histórica del rol del Estado en la construcción desde arriba de una sociedad en un territorio extenso y escasamente poblado. También nos plantea la problemática de la identificación entre gobierno y Estado, que ha sido una constante que atravesa nuestra historia. La idea de que el Estado es una suerte de botín de guerra que deben aprovechar los sectores que se favorecen, digamos, por el dominio del Estado. Esto hoy se manifiesta claramente en un Estado desarticulado, colonizado, ineficiente, en el cual la meritocracia y la transparencia no son precisamente cualidades apreciadas. Esta situación nos conduce a la necesidad de pensar, de reflexionar sobre esta cuestión y tratar de poner en práctica medios para el fortalecimiento de una sociedad civil que tenga vitalidad propia, que no dependa en gran medida para su desarrollo del Estado. Este es uno de los motivos principales que impulsa el accionar del Club Político Argentino. En este sentido, nos parece oportuno rescatar del documento inicial del Club Político dos definiciones o principios allí mencionados, relacionados con este evento. El primero tiene que ver con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de la política en la provincia. El segundo, con la aspiración a aportar a un debate informado y plural que enriquezca la visión que los políticos y el público interesado tiene de la realidad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad de Belgrano les doy la bienvenida. Me toca moderar este panel tan rico sobre el tema de la calidad institucional en los medios públicos de comunicación, meritocracia, transparencia y pluralismo, que va a arrancar con un gran interrogante, que es si los medios públicos de comunicación son un servicio de información estatal, pueden ser un servicio de información estatal o son más bien una herramienta de propaganda política. Por supuesto que la pregunta está dada por un contexto como el de la Argentina, donde con mucha frecuencia, a lo largo del tiempo, no sólo en este periodo, se ha confundido Estado con gobierno, gobierno con partido, y en ocasiones también partido con caudillo. Y la pregunta disparadora de este panel es si los canales del Estado, los medios públicos, pueden ser algo más que un canal para la destrucción del adversario político y cómo llevarlo a cabo, cómo hacer para que no tengamos esa imagen de los medios al servicio de un partido gobernante. Y esto tiene que ver con muchos aspectos de la cuestión y también con una cuestión administrativa, cómo seleccionar a quienes estarán al frente de los medios de comunicación del Estado. Y también cabría la pregunta, aprovechando también que tenemos una legisladora nacional entre los panelistas sobre de qué órgano deben depender los medios de comunicación del Estado. Deben depender del Poder Ejecutivo, deben ser autónomos, deben depender del Congreso de la Nación. Creo que esa es una pregunta que podría ser también disparadora para este panel.